GAME ... 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 Puto' la que yo la tengo, estoy tranquilo, ya tu sabes pienso en mi carrera Ando en la vida corriendo, yo tengo kilos guardados dentro de la nevera Viste que yo estoy pegando, en que estás sonando y brillando aunque tu no quieras Ahora vengo con changaro, ya tu sabes, ya tu sabes, mire la cartera Ya menzó la matanza, desayuno a once, mejor en la trance, en hacer otra cosa, suelo amar la venganza, de rodarnos en la panza, como que somos de otra raza, un periódico está en la casa, a ver tontito cara de masa, y ajunte otra vez la melanza. Es un suicidio, meter a tres hijueputas al mismo sitio, tengo mi espacio, en este mundo sucio, las dos manos sucias, archivo sucio, estilo de vida sucio. Por eso que ya no tu sabes yo siempre en la vida, ando matando con tigre empeñado, tu sabes que cuando le meto no tiene salida, soy el mejor en la cima, ya tu sabes mi merca llega hasta Carolina, viste sin el autoestima, yo te cojo y te doy que no te dan catrina, te meto en autoestética abajo con López, mora detrás con los memos de noche. Ya tu sabes que yo ando en la run rober, andamos en la competita de roble, ya yo sabes que yo tengo mi mercy, en la calle me dicen money maker, el Ohio igual está no hay pensil, ya tu sabes que yo soy el más crazy. Mercy, mercy, en Quito no le damos mercy, crazy, crazy, viviendo la vida lo explícit, de que tu me rompas de calle si yo te puedo matar sin mi fencing, crazy, traffic, illicit, explicit. Y si me welcome una Jordan retro, me continuo una Jordan 5, ando con esa gente que suelo trabaja the night. Primero pequeño談, habla con Chin deposits y al mismo visito el bar se osponemos que lo que hay, 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 que lo que, hay que lo que hay. Tú sabes que es la que hay, los diablos. Copien.